Mira que crianza tuvo María, que creció en casa de su tía, porque su madre no la quería, no. Ahora que está grande, linda María, duerme en la calle todos los días, dice que en casa de unas amigas, no. Amor, anoche salió, no tiene cuándo volver, duerme en la calle y le encanta, le gusta ese tren. Anoche salió, no tiene cuándo volver, duerme en la calle y le encanta, le gusta ese tren. No es lo que te guste, no es lo que te pegue, no es lo que te cueste, sino lo que aquí se lleve. Yo te aconsejo, pero no te interesa, tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. Yo te lo digo, pero no te interesa, tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. Yo te aconsejo, yo te lo digo, no te me vayas con un mendigo, tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores marías, tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. Yo te aconsejo, pero no te interesa, tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. Yo te lo digo, pero no te interesa, tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. ¡Olé! ¡Bienvenido!